¿Y por qué no le pagamos al Jonesy a ver si deja la jodera, ah? Es que estoy harto de verlo aquí todos los días haciendo cara de ternero degollado, pobrecito. ¿Vamos a empezar otra vez o qué? Hombre, Salomón, deje de portarse como un niño chiquito, ¿sí, carajo? Es que parece un culicagado castigando al... ¿Al qué? ¿Al qué, Simón? Dígale de una vez. Y sí, soy así, ¿qué? ¿Por qué? ¿Yo le he dicho alguna vez cómo tiene que tratar a sus berracas viejas? Eso no es la misma vaina, ¿osí? ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Acaso usted sabe qué es lo que yo siento? ¿O usted cree que porque yo soy marica no tengo la misma soledad y las mismas angustias? ¿No tengo la misma sensación de abandono y desamparo? No sea tan tarado, Simón. Ese tipo no quiere nada con usted y eso quedó muy claro. Y por eso tengo que dejar de sentir. Mire, uno no escoge de quién se enamora. Y en mi caso es muchísimo peor. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa más fea que un viejo verde. Y es un viejo verde marica. Alguien que como yo, que por idiota, no fue capaz de aceptar lo que soy. Y de haberlo vivido como he debido vivir. Dígale al carajito ese que venga esta tarde por el cheque.